Mi nombre es... Bon. James Bon. Su nombre es Bon, James Bon. O sea, nombre Bon, primer apellido llames, y segundo apellido otra vez Bon. No, mi nombre es James. Me ha dicho que su nombre es Bon. Ha dicho mi nombre es Bon. Si su nombre fuera James, me habría dicho... No, no. Le he dicho el apellido Bon antes del nombre. ¿Cómo puede tener el apellido antes del nombre? Primero el nombre, luego apellido. Por eso le he dicho el apellido Bon y luego ya después le he dicho el nombre completo. James Bon, como concepto general. Entonces su nombre es James Bon. No, James Bon todo junto no. James Asecas. ¿Cómo va a ser James Asecas? No, James. El nombre es James. Asecas es como decir namas. ¿Y Bon? Bon no. No, no, porque ya es meternos en ternero del apellido. Es mejor dejarlo. James y Bon no. Se apellida Bon no, como el doctor. ¿Hay un doctor que se llama Bon? No, hay un doctor que se llama no. Pues te digo que no. Así que sí. ¿Que sí, qué? Que si se apellida no, como el doctor no, ¿no? No, 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 eso sí que no, no. Quiero que me llames, no. No, quiero que me llames, James. Que me llames, llames. ¿Le llamo, llamo? No, le llamo, llamo no.